...y esto lo borro. Gracias. El código... Mirad, esta parte la cuento yo, pero después me contáis vosotros. Creo un producto financiero y una cuenta de ahorro. ¿Lo veis aquí? Y los meto... Decidme que... ¿Esto es un error, quizás? ¿Debo un... subbox o...? Subbox. Vale, vale. Ya me contaréis qué demonios es esto de aquí. Pero... Se comporta como un array. Me vale. Contadle qué hace esto. Muy bien. ¿Cuántos...? ¡Ojo! Ya, tendría que largarme ya. Nosotros metáis los... La gente ya marcha de dinero. ¿Sala? B3. ¿Sala? ¿Tú lo decís? No, coño. Al... A la plaza de Telecos. A la sala de... La plaza. A la dinámica. En dos minutillos de verdad que los dejo vivir ya. Me has tenido la carta. ¡Oh! Lo que os decía. Estáis bien cerrado. ¿Cuál es la parte brutal de esto? ¿Esta misma línea de código? ¿Qué está haciendo? Depende de todo. ¡Exacto! Está ejecutando la última operación del diagrama de herencia que encuentre, que se llama reintegrar. Con lo que con la misma línea estáis dando el comportamiento natural del objeto. Es como si coges esto y esto, el agua y la limonada, y lo bebes. Entonces, en cada caso le estás dando el comportamiento natural del objeto que en ese momento estás usando. Y a esto tiene un nombre que es parte de todo, de mis tres años miserables para entender esto, vino del desgraciado que me habló de padres e hijos y del tipo que decidió que a esto se llamaba polimorfismo. ¿Cómo se puede estar tan tarado? O sea, no es polimorfismo. A ver, si yo estoy bebiendo limonada, quiero que sepa limonada y me hidrate. Si estoy bebiendo agua, esto me hidrata. Punto. Es como procedemos la realidad y ya está. No tiene más historia. No hay cambios de forma ni nada. Y lo de diagrama de herencia, bueno, qué bueno. Tiene que haber una forma mejor de explicar una jerarquía de tipos. Bueno, no sé. Después, diagrama de herencia, padre de madre, deja tomar. ¡Pum! ¡Pum! Esto es brutal. Imaginaros un juego. Imaginaros, ¿os suena el Moria? ¿El Ambag? Bajón de por la edad ahora mismo. Pero el Ambag es un juego brutal. Como 300 enemigos distintos. La primera versión del Ambag que estaba escrita en Fer. Había un switch. Había un switch que decía para cada... Es un ford con un switch dentro que dice para cada enemigo que tenga en este nivel, Si es un vampiro, mover como vampiro. Si es un dragón, mover como dragón. Si es un... ¿Eh? Mover como lo que sea. ¿Sí? ¿Os imagináis ese switch, el tamaño que tenía? Y cada vez que querías meter un bicho nuevo había que tocar ese switch. Se enciende, ¿verdad? Os lo podéis hacer una idea. Cuando lo reprogramaron en C++, que soporta esto, ¿cuánto ocupaba el mismo código? Una línea. Del primer al último bicho, mover, 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 mover. Y en cada caso, ¿qué mover se ejecutaba? No es un tipo de nada. Gracias, chicos. Y se acabó. Habéis sobrevivido. Gracias, chicos.